¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos arrancando este mes de abril en este segundo programa de abril ya con ustedes. Gracias por conectarse, por participar, por enviarnos sus comentarios. De verdad que son de mucha utilidad cuando construimos esos programas, para cuando estamos viendo de qué podemos hablar, qué necesitan. De verdad que leer sus comentarios siempre es muy bueno. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, como siempre en este programa vamos a tener un panel extraordinario con un tema extraordinario que en lo particular a mí me gusta mucho. Y bueno, vamos a estar hablando sobre el libro El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Y para ello un panel, nombre, que las presento, ustedes ya van a ver qué panel vamos a tener para platicar al respecto el día de hoy. Y pues vamos a comenzar, si les parece bien, presentándoles a Alejandra López Martínez. Ella es feminista, maestra en economía política, docente e investigadora. Actualmente es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres y sus líneas de investigación son género, política, liderazgo femenino, marketing político, comunicación política y empoderamiento de las mujeres. Me da muchísimo gusto saludarte como siempre, maestra Ale. ¿Cómo estás? Gracias. Igualmente a mí, Gaby, pues no estoy muy bien, muy contenta de compartir panel con grandes, grandes colegas y muy emocionada por participar en este programa. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos siempre, por esa disposición, de verdad, no saben a mí qué gusto me da tenerlas en el programa. Por supuesto, también saludar a parte, yo digo que ella siempre ha sido parte de esta producción, no solo del programa, sino del equipo mismo de producción. Me da mucho gusto saludar a Frida Esparza Márquez. Ella es una joven política, recuerden que fue nuestra diputada más joven, joven política, filósofa, feminista, integrante de las juventudes de izquierda del PRD. Además de que, como ya mencioné, fuiste diputada en la pasada legislatura. ¿Cómo estás, Frida? Qué gusto verte. Hola, Gaby, pues a mí me da muchísimo gusto saludarlas a todas por acá, y es un placer estar el día de hoy con ustedes comentando, pues este libro tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias por la invitación, Gaby. A ti, Frida, por estar y siempre, como lo digo, por la disposición de tener el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que andan bien ocupadas. También déjenme presentarle, que me da muchísimo gusto, ya tenía rato que no nos visitaba en estos programas y me da muchísimo gusto verla, escucharla, es un placer también. Alma Álvarez Villalobos, feminista, filósofa, escritora, conferencista y comunicóloga, además de ser defensora de los derechos humanos, fundadora y directora de Más Proyectos SC, ha capacitado a más de 12.300 personas del sector público, social y privado en temas de derechos humanos, género, comunicación, igualdad y no discriminación. Maestra Alma, qué gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar de regreso y además estar con una colega filósofa, con tres colegas que también nos matamos, damos la vida por estos temas. Me alegra mucho estar aquí y poder aportar a quienes nos ven hoy 8 de abril. Muchas gracias maestra, qué gusto verte por supuesto y también les voy a presentar, también ya tenía ratito que no la veía, el último programa estuvo, nombre, qué bárbaro, buenísimo ese programa, no lo queríamos terminar. Me da muchísimo gusto saludar a Rocío Córdoba Plaza, ella es doctora en ciencias antropológicas, académica, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es especialista en estudios de género y de violencia contra las mujeres. Ha sido integrante de los grupos de trabajo para la emisión de alerta de género en el estado de Veracruz y para el seguimiento de la misma. Doctora Rocío, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, para mí es un placer compartir de nuevo en este programa Diálogos Políticos y Café y por supuesto con un panel maravilloso. Seguramente va a ser un programa digno de verse una o dos veces, habrá que verlo, mucho. Gracias por la invitación. Gracias a las cuatro por aceptar, al contrario, gracias por estar aquí, por participar y apoyarnos para realizar estos programas, pero por supuesto también gracias a ustedes porque sin ustedes pues el programa de plano sin comentarios y si quien lo vea pues de qué serviría. Gracias por hacerlo útil, por aprovechar estos proyectos que el Partido de la Revolución Democrática genera para nosotras, para nosotros, para que por medio de estos diálogos, de estas experiencias que nos comparten nuestros y nuestras panelistas, podamos generarnos un criterio, entender un poquito más la realidad nacional y, ¿por qué no? Tal vez encontrar el camino, posibles soluciones. Y bueno, pues muchas gracias por compartir el programa. Pues, ¿qué les parece si comenzamos ya? Y yo les pediría a las panelistas del día de hoy que me ayudaran pues a definir qué es el género, porque bueno, vamos a hablar acerca de ello. Yo te voy a pedir, maestra Alejandra, que nos ayudes con este concepto. ¿Qué es el género? Que por supuesto es el tema central del libro. De acuerdo con el libro, el género es una construcción sociocultural, que no siempre tiene este match perfecto con el sexo, que es la parte biológica. A raíz del género es que nosotros tenemos cierto comportamiento, cierta cultura, ciertos estereotipos y que se nos han ido inculcando, que no necesariamente vienen de nuestra propia biología. Sí tiene alguna relación, pero lo que bien dice Marta Lamas y muchos otros de los ensayistas que vienen en este libro, el género conlleva muchísimas otras cosas que no solamente implican la relación sexual de la persona. Implica también su relación de poder, su relación económica y el lugar al final que ocupa en el mundo. Entonces, es muy importante poder definir la diferencia entre sexo y género, porque no todas las mujeres se identifican con el género femenino. No todas las personas que se identifican con el género femenino tienen vulva, como muchas veces se ha dicho. Las mujeres o los hombres, el género, no necesariamente tiene que hacer este match. Y ella nos hace este recorrido, las ensayistas de este libro nos hacen un recorrido, por cómo en diferentes culturas no necesariamente esto ha sido así. La idea del género hoy es importante porque es nuestra construcción social hacia el mundo y nuestra construcción cultural. Y eso es para lo que nosotras estamos trabajando, para cambiar la percepción social. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos ahora, te pediría Frida que igual nos compartas tu propio concepto, ¿coincides con lo que nos combate la maestra Alejandra? Sí, gracias, Gaby. Pues sí, Alejandra tiene razón. A mí me parece que el género es una categoría a través de la cual se ejerce ciertas percepciones o estereotipos o prejuicios a partir de una diferencia biológica, que en este caso sería una diferencia sexual. El tema de género es una cuestión biopolítica, es decir, se ejerce un control y se ejercen ciertas reglas a partir de la corporalidad y la subjetividad humana. Y eso me parece muy importante resaltar. Finalmente, a través del género se jerarquizan, se dan relaciones de poder, de dominación y se asignan roles a partir de una diferencia sexual. Entonces, es importante reconocer justamente la diferencia, como lo mencionaba Ale, entre el sexo y el género, porque el género es construido, es un constructo social, por lo tanto es contingente, pudo haber sido de una manera totalmente diferente, se pudieron haber asignado roles distintos y eso, evidentemente, el tema de género conlleva, por lo tanto, una diferencia en todas las esferas de la sociedad, en temas económicos, en temas laborales, desde luego, pero manifiesta, se da una materialidad a través de una construcción social que es el género. Por lo tanto, pues como lo mencionaba, se asignan roles y se asignan géneros que pudieron haber sido muy diferentes y que pueden cambiar con el tiempo. Y justamente, pues este es el gran debate, ¿no? ¿Por qué? Y justamente en el libro lo marca muy bien. Si se marca a los sexos con el género y el género entonces marca la percepción de todo lo demás, ¿cómo afecta esa percepción a lo establecido en un contrato social y a lo establecido en un orden político? Y cómo esas relaciones jerárquicas y de dominación, en este caso, pueden cambiarse o pueden revertirse. Muchas gracias, Frida. Maestra Alma, compártanos al respecto, por favor. A mí me gustaría añadir a los conceptos muy valiosos que han expresado las que me han antecedido dos o tres cosas claras. Uno, ¿qué no es el género? El género no es tema de mujeres. Cuando yo estuve en gobierno, en varios oficinas de gobierno, y decían, hay una cosa de género, manda alguna mujer. No, el género, como decía la filósofa, mi colega Frida, es una categoría de análisis. Y lo decías, Alejandra, también maestra, en el libro. Así se plantea, es una categoría de género. En español tenemos más confusión con el género, mayor que ustedes, me parece que de edad. Y cuando yo estaba en religiones decían, ¿cuál es el género de la mesa? La mesa. Femenino, esa es una de las acepciones que hay en español del término género. Y en el libro lo explica Marta despejando un poco esto. Dice, es que en español el género lo usamos para muchas cosas. A ver, ¿pero qué género de comida hay en esos restaurantes? O me gustaría comida japonesa, ese es un género de cocina. Aquí en este tema, hablando de la teoría feminista, es una categoría de análisis. Y dos aclaraciones más que me parecen súper importantes y que se desprenden de lo que ya han dicho Frida y Alejandra. Hay, en términos biológico-anatómicos sexuales, tres sexos. Tres. Las personas nacen con genitales de hombre, con genitales de mujer o con genitales de hombre y de mujer. Así todo grande. No, pues como las mujeres nacemos a veces con seres más grandes, más pequeños, los hombres con pene más grande, más pequeño. Así también las personas intersexuales tienen genitales de hombres y de mujeres. Y lo digo porque existen, porque no han sido visibles y parte de nuestro esfuerzo desde la teoría feminista es reconocer. Existen tres sexos. En términos de la teoría feminista, dos géneros, masculino y femenino. Y esos géneros, un dato nada más, y para acercarme ya a la conclusión de esta parte de mi intervención. La ley prohíbe en México reproducir roles y estereotipos de género. ¿Por qué? Porque los roles y estereotipos de género, si naciste con genitales de mujer, compórtate como femenina, o si naciste con genitales de hombre, pórtate muy masculino, nos limitan las libertades. Por eso está prohibido reproducir con recursos públicos roles y estereotipos de género. Porque nos acaban con la libertad, son cargas, se han convertido en cargas insoportables para los hombres, para las mujeres, para todas las personas. Comportarte como la sociedad manda, o las creencias, o los prejuicios, o otras cosas absurdas del patriarcado, diría. Así es. Muchas gracias, maestra Alma. Doctora Rocío, por favor, también quisiera que nos compartieras tu concepto de género. ¿Coincides con lo que se está comentando? ¿Quieres agregar algo? Sí, sí coincido con todo lo que han dicho las compañeras que me precedieron. Sin embargo, a mí me parece que es importante señalar que el género es una de las primeras categorías de clasificación de los seres humanos. Quizá desde el vientre materno ya se nos está asignando un género, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías que permiten, bueno, nuevas, ¿no? Desde hace 30 años, saber cuál es el sexo del bebé. Hay una cuestión que yo no comparto, porque yo como buena antropóloga, ¿verdad? Me parece que tanto género como sexo son categorías sociales, porque naturaleza y biología son construcciones culturales. Entonces, ser capaz de asignar a algo el término género y a otra cosa, el término sexo, depende de cuáles son los conceptos que tenemos. Y bueno, nuestras filósofas aquí saben perfectamente, que bueno, soy espinociana, y Spinoza decía que la mente es activa para apropiarse del mundo. Entonces, la cuestión aquí es que si somos capaces de diferenciar esto, es porque tiene entre sexo y género, entre naturaleza, cultura, entre biología y sociedad, es porque tenemos un concepto, un constructo que nos permite diferenciarlo. Es interesantísimo ver cómo, digamos, hasta el siglo XVII, en principios del XVIII en Europa, y esto lo digo muy rápido, se consideraba que era un solo sexo, y que lo que transformaba a hombres y mujeres era la cantidad de calor que habían tenido en el vientre materno, que permitía que los genitales brotaran o se quedaran adentro. Incluso los dibujos de los naturalistas muestran idénticos los cuerpos, solo que diferenciados en, digamos, la situación que estaban con respecto al cuerpo. Las mujeres no teníamos nombres específicos para nuestros genitales. Se decía testículos femeninos, se decía escroto femenino, etcétera. Entonces, digamos, ya cuando sucede eso que Foucault llama la transformación de las conciencias, entonces se reconoce que hay diferencias anatómicas y es muy curioso porque es en ese momento en que las mujeres nos podemos convertir en mujeres frígidas, cosa que antes no existía. Y es una historia larga de contar. Y solo cerraría diciendo que es muy curioso cómo en la actualidad se está volviendo a una cierta teoría unitaria del cuerpo. Y digo cierta porque se observa que el embrión es indiferenciado hasta quizá por ahí de las 12 semanas. Y esa línea, como esa sutura que tienen los testículos en los varoncitos o en los fetos masculinos es algo que se cierra, que originalmente estaba para, digamos, podía haber sido indefinido para irse hacia una vulva o hacia, al momento de cerrarse, pues ya se convierte en una bolsa de testículos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? El asunto está que diferenciamos socialmente hombres y mujeres e incluso la explicación que damos sobre esa aparente divergencia entre genitales masculinos y femeninos es una construcción social. Y aquí le dejaría. Yo sé que esto es, bueno, un poquito diferente de lo que dicen mis compañeras. Pero de eso se trata este programa. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Allí en casa, ¿ustedes qué opinión tienen de lo que se ha comentado hasta el momento respecto a lo que es género? Y bueno, vamos a continuar con el programa. Fíjense que hay una frase célebre de Simón de Bubua que justamente dice que la mujer no nace, sino que se hace mujer. Esta frase pues abrió justamente el tema a discusiones, al análisis y al debate sobre la desigualdad. Yo quisiera preguntarte, vamos a comenzar ahora con Frida, ¿por qué la diferencia sexual implica justamente desigualdad social, Frida? Acá andas, ya te vi. Sí, gracias, Gaby. Bueno, me parece que esta frase que tú mencionas de Simón refleja muy bien lo que yo intenté manifestar en una primera participación, que es justamente que tú puedes tener ciertas características físicas, pero se asignan roles y se asignan estereotipos que se tienen que cumplir, se asignan ciertas normas que se tienen que cumplir, para que una persona sea considerada, en este caso, pues mujer. Por eso el tema de no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Se llega a serlo a través de estas construcciones, de esta materialidad, de una matriz, de un contexto en donde nos desarrollamos, donde se ejercen y se manifiestan estas diferencias, donde son visibles. A mí, por ejemplo, me causa mucha gracia cómo se asume que ciertos tipos de olores o cierto tipo de fragancias tienen un género. Es decir, hay perfumes para mujeres, hay lociones para hombres, y la diferencia está en que uno, pudiéramos reconocerlo, que transmite, no sé, como las frescuras, los flores, aromas suaves, son relacionados con las mujeres, a diferencia de los aromas que son relacionados con los hombres, ¿no? Se le asigna una relación con el género a un olor. Y eso, evidentemente, es construido, no es que surjan fragancias específicas para cada género, ¿no? Lo mismo pasa con los colores, por ejemplo, pues el rosa para mujeres, el azul para niños. En fin, con un sinfín de actitudes, de comportamientos, incluso de ropa, faldas, vestidos para mujeres, que tienen un discurso, que generan que las personas que son clasificadas o que se autodenominan como mujeres asuman ciertos roles y que respondan a consecuencias de esa materialidad, de ese contexto donde nos desarrollamos. Entonces, en ese sentido, el género, evidentemente, tiene muchísima importancia porque podrá parecernos poca cosa utilizar un perfume u otro o vestirnos de tal manera o usar cierto color, pero la realidad es que esto tiene un trasfondo muchísimo más profundo que tiene que ver con comportamientos sociales, con espacios públicos donde se puede o no se pueden ejercer ciertos comportamientos que son o que delimitan las participaciones. Y ya lo decía también Rocío, Alejandra, Alma, el tema de limita nuestras participaciones, limita nuestro desarrollo o nos exigen ciertos comportamientos. Entonces, por eso me parece tan importante el tema de género y cómo se asume en una sociedad, porque aunque no sean muy visibles a veces, ahí está y permanecen esas limitaciones de comportamiento, de desarrollo, de pensamiento incluso, que marcan una realidad para los individuos que nos desarrollamos en las sociedades. Muchas gracias, Frida. Maestra Alejandra, por favor, compártenos al respecto de esta frase de Sumon de Beauvoir, ¿por qué la diferencia sexual implica esta desigualdad social? Como bien lo dijo Frida, porque uno va construyendo el ser mujer a partir de cómo te identifican desde que naces y de los estereotipos culturales, sociales que vas adquiriendo de generación en generación, que se van replicando, qué hacen las niñas, qué hacen los niños, así como a ella le causa mucha gracia la de los olores, también esta parte de cómo en los últimos años que por un lado estamos tratando de ser mucho más incluyentes, también se han puesto muy de moda las fiestas para hacer la revelación de género del bebé, el gender reveal en inglés. Y hacen todo una, hacen todo un sketch para decir si va a ser niño o niña cuando por otro lado estamos tratando de buscar mayor inclusión y mayor diversidad. por un lado tenemos eso y si se van replicando todos estos roles de género que son construidos por la sociedad que claramente no son los mismos en todas las sociedades pero como bien menciona el libro si ha habido sistemáticamente hacia las mujeres en muchísimas culturas una mayor opresión una limitación en los espacios la limitación al acceso al espacio público la limitación a ciertos a ciertos tipos de trabajo a ciertas remuneraciones que es algo que hemos visto últimamente en el espacio público más porque por un lado tenemos la parte empresarial que las mujeres no hemos alcanzado tener una paridad en los consejos de administración a tener puestos directivos que el techo de cristal está más presente que nunca porque por un lado tenemos más más educación que nunca que es algo que también tenemos que agradecerle a las feministas que nos antecedieron porque hoy podemos acceder a la educación y antes no se podía eso no quiere decir que aquí quedó sino que tenemos que ahora hacer algo con la educación que tenemos y seguir avanzando tener que llegar a estos puestos directivos por otro lado en la parte política sí hay un avance porque las leyes en particular las leyes que se han pasado en México de paridad de género nos han dado un par de legislaturas donde hay 50 y 50 50% de mujeres 50% de hombres sin embargo no hay igualdad sustantiva en ellas porque las comisiones que son técnicamente más importantes la de hacienda la de economía la de energía no se le asignan a las mujeres se siguen asignando a los roles de mujeres de asistencia de ayuda a los niños estas cosas que son más femeninas de acuerdo a nuestros roles la igualdad sustantiva a pesar de tener una igualdad de género una legislatura paritaria no se observa esto también se observa en las las candidaturas si hay más mujeres que están en candidatura si hay más tenemos por ley más mujeres accediendo a estas candidaturas pero no se les asignan lugares donde van a ganar no son no son estas se hacen por cuota y se les dan a ellas los lugares donde dicen bueno todos nos vamos a perder mejor pues cumplimos la cuota aquí y que se quede que se quede nuestros candidatos hombres en estos que tenemos mayores posibilidades inclusive no se les dan la misma asignación de recursos entonces por un lado si hemos avanzado en nuestras construcciones sociales si han ido han ido cambiando pero ser mujer todavía implica retos retos de género que tenemos que seguir este por los que tenemos que seguir luchando claramente así es Ale fíjate que justo ahorita que comentas esa parte política donde pues pues sí visiblemente se ha avanzado hay una paridad hay más camino avanzado para las mujeres pero lamentablemente aún sigue habiendo por ejemplo en las entrevistas cuando ven una candidata mujer pues le preguntan ese tipo de cosas y con quién dejó a los hijos cómo le hace para combinar su vida como diciendo es que tú eres mujer y por ende pues no puedes dejar de ser la que cuida a los niños no puedes dejar de ser la que ordena la casa y ve la parte de la comida cómo le haces para atender ambas cosas entonces se sigue teniendo ese marcaje con las mujeres de bueno sí que bueno que eres candidata y que estás avanzando y te empoderaste pero a qué hora haces la comida porque se tiene todavía esa visión de que la mujer tiene que seguirlo haciendo y es va a ser yo creo algo muy interesante ver en qué momento se podría romper como que esa parte definitivamente seguiremos trabajando en ello y abonando para que así sea pero creo que a pesar de que se avanza sigue muy arraigado esa parte de los roles de género y esas como obligaciones que se nos imponen desde la sociedad a las mujeres pero bueno yo quiero saber doctora Rocío tú qué opinas al respecto bueno realmente esta frase de Simón es absolutamente reveladora de todo lo que implica ser mujer en cualquier sociedad porque somos producto de un sistema clasificatorio que nos dice tú eres mujer tienes que tener tales creencias tal personalidad tales actitudes sentimientos vestimenta etcétera y esto se nos introyecta desde que somos pequeñas recién nacidas se naturaliza como si fuera el único mundo posible las mujeres tenemos una serie de condiciones y atributos que tenemos que seguir esto pues lo vemos a cada paso que damos en mis clases una pregunta que hago siempre es cuando son mixtas las clases quien quien de las mujeres tiene presente que puede ser violada si sale de su casa todas levantan la mano en el caso de los varones se quedan como diciendo de que hablas no y sin embargo esta también es una realidad que no es tan evidente y tan presente para los varones y tiene que ver con los roles de género al fin y al cabo no podemos no podemos liberar o separar cuál es nuestra condición de género con nuestra condición sexual y yo creo que por eso es tan importante echar una revisada a los textos de las antropólogas feministas porque justo ahí nos están diciendo que hay sociedades donde puede haber desde una dominación abyecta hacia las mujeres hacia situaciones de relativa igualdad no estoy diciendo que haya matriarcados aunque si ustedes recuerdan está este maravilloso libro que se llama justo sociedades matriarcales que hace una revisión de todas las sociedades donde las mujeres tienen un estatus similar equilibrado equivalente al de los varones pero no estamos hablando pues de esas sociedades porque no vivimos en ellas lo importante de traerlas a colación es saber que podemos cambiar esto que no es un determinismo que no a fuerza por ser mujeres tenemos que hacer la comida todo lo que ustedes quieran porque se iguala la capacidad de procrear con la necesidad de crianza o sea quien procrea debe criar pero terminaría diciendo que como no se nos o sea como tiene la sociedad que mantenernos en el huacal por usar una expresión de sentido común y es justo a través de la violencia las formas de violencia que sufrimos las mujeres son muy diferentes a las que sufrieron sufren los hombres y por eso tenemos una ley particular violencia y creo y creo que el hecho de que la forma en la que somos violentadas tiene que ver con los conceptos que tiene una sociedad acerca de lo que es una mujer y aquí claro que sí gracias doctora Rocío maestra alma antes de irnos a un corte por favor ayúdanos a cerrar este segmento ok pues es que la verdad han sido cosas muy valiosas cada aportación a mí me ha permitido también irme acercando más al tema yo aportaría esto último que es a raíz de esta frase de Simón de Beauvoir la mujer no se hace no nace se hace el tema es que con el género como decía ahorita Rocío vienen estas cargas insoportables si naciste con esos genitales si en tu gender festival no me acuerdo como dijiste Alejandra salió rosa en el globo ya valiste mamacita y uso esta frase intencionalmente porque así nos dicen en la calle así nos han dicho desde chiquitas no que ya valiste mamacita porque además en ese rosa viene la obligación de ser mamá naciste con ese cuerpo tienes que ser mamá porque la que no es una mujer desnaturalizada no tenemos la libertad de haber nacido con cuerpo de mujeres y no ser madres porque entonces eres un ser humano desnaturalizado y con esa carga insoportable viene debes ser madre debes ser esposa aunque sea una vez en tu vida porque si no estás rompiendo estás desertando de un destino milenario para las personas que nacieron como tú y entonces esto me lleva a un ejemplo que quería poner espero estoy casi segura que si me estará escuchando cuando biologizamos la diferencia y la convertimos en desigualdad lo que tenemos que hacer es desusar esa diferencia no sé a qué edad se le ve al embrión el color de la piel o los rasgos afrodescendientes pero vamos a poner el ejemplo no podríamos está prohibido asignarle tareas a alguien un papel en el mundo a partir de que desde que era embrión le vimos que tenía piel negra ¿cómo? pues suena grotesco ofensivo no pues tiene piel negra yo creo que se va a dedicar nunca le van a pagar va a trabajar este gratis toda la vida le van a regalar la comida muy amablemente pero no le van a pagar y si le pagan va a ser poquito y no va a tener derecho a seguro médico y si se separa de su pareja se va a quedar sin jubilación y se va a quedar sin seguro médico y se va a quedar sin cesantía y dejez lo vemos muy mal en términos del color de las personas pero nunca lo hemos visto mal en función del sexo con el que nació y hasta lo festejamos y ponemos un globo rosa va a ser niña es una maldición y también ser hombre a partir de esta de esta biologización de la de la de la desigualdad pues también ser hombre y termino con esto me acerco a fíjense lo que significa que el cuerpo con el que nacemos nos obliga a pararnos de una forma a sentir o no sentir porque si tienes ganas de llorar bueno si eres niña está bien llora siempre donde quieras y entonces ya no importa que tengas 50 60 o 25 años tienes derecho a llorar pero si naciste hombre que pasó vas a llorar de veras porque se te murió tu amigo pues queda tu pareja las mujeres podemos llorar cuando se nos muere la amiga un hijo cuando vemos una película los hombres no eso es por ejemplo nosotras no tenemos derecho a hablar y fíjense que interesante Frida por favor desmiénteme desniégame lo que voy a decir cuando estás en el congreso de la unión las mujeres cuando vamos a intervenir decimos ay perdón solo una cosa rápida ¿por qué pides perdón y por qué dices que va a ser rápido? porque nos hicieron saber que por nacer con estos genitales no tenemos derecho a la palabra nunca y cuando la pedimos tenemos que disculparnos y decirlo rápido porque si no pues ya los que tienen cosas importantes que decir son los que tienen el derecho al micrófono tenemos que dedicarnos a todo lo que ya se ha dicho a las comisiones el haber nacido y asociarnos a ese rosa que es el género nos obliga a pensar siempre en que alguien nos va a mantener y eso nos hace que no elijamos profesiones en las que podemos ganar mucho dinero y a los hombres a que siempre elijan esas profesiones yo ahí sí diciendo con alguna frase que oye aquí hemos avanzado casi nada y el último ejemplo que les pongo la entrega de los óscares por favor se para el macho a golpear al otro macho este porque agredió a su esposa pero el tema de fondo es el tema al que me refiero es la alopecia la calvicie o estar pelada a rapa no es un derecho de cualquier mujer o tienes cáncer o eres lesbiana no hay de otra los hombres todos pueden ser calvos y se les perdona es más nos enternece porque pobre mira a los 30 años ya no tiene pelo pero las mujeres que son calvas no pueden salir de esas dos clasificaciones y se los cuento porque una chava a la que le di uno de los talleres y nos lo contó en el curso nos dijo es una chava muy bonita y dijo yo me harté de que me agredieran siempre en el transporte público en el metro ella trabaja en el IFE INE IFE INE ahora y les di curso cuando estábamos ahí y decía hasta que me rapé me peleé a rapa para que me dejaran de hostigar sexualmente en el metro pero que creen pasó del hostigamiento sexual a la violencia homofóbica porque entonces claro si está pelada rapa de ser lesbiana o marimacha nada más para que veamos esto no crean que fue en el siglo pasado que es hace muy poco fue en 2010 y antes de que se convirtiera en IFE 2017 ese es lo que hemos avanzado nada peor feminicidios peor entonces cuando nos dicen no bueno pero ya vamos caminando no 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 porque hasta que no tiremos estas visiones patriarcales hasta que no dejemos en desuso estas visiones pues hay que correr meterle velocidad turbo termino aquí porque es un tema fuerte y apasionante yo sé yo sé muchas gracias yo les dije que este programa iba a estar como está de bueno porque efectivamente esa es la discusión ha habido avances pero son reales son genuinos es justo lo que yo comentaba hace rato si efectivamente hay paridad pero en la praxis realmente hay un avance realmente se han roto los estereotipos yo creo y coincido también en que no mucho casi nada casi como de encuesta les voy a preguntar usted que considera nada casi nada absolutamente nada o hay un poquito porque no nos comparten al respecto nos comentan vamos a ir rápidamente a nuestro primer corte yo ya siento que ya acabamos el programa es nuestro primer corte mientras ustedes comparten y comentan el programa nosotras ahorita regresamos leer siempre nos va a abrir nuevos horizontes es importante que regresemos a los clásicos y esta compilación de Marta Lamas nos da las bases para tener un debate de género informado de entender cuáles son nuestros nuestros clásicos nuestros nuestros fundamentos y siempre va a ser un gusto volver a leer a una mujer que ha sido además una punta de lanza para el feminismo en México pues ya estamos de regreso con ustedes aquí en diálogos políticos y café estamos conversando acerca de esta compilación de Marta Lamas de este libro el género la construcción cultural de la diferencia sexual y bueno pues vamos a continuar con nuestro programa una vez que ya les mencioné ya les dije verdad que lo compartan y lo comenten bueno pues si no les había dicho compartan y comenten este programa que se transmite a través de Facebook y por supuesto a través de la plataforma de YouTube compartan 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 y comenten el programa por favor continuemos si les parece si les parece bien maestra alma vamos a iniciar contigo estas cuestiones de tiempo yo no quisiera verdad pero necesito que nos ayudes en esta parte maestra alma Gaili Rubín escribe en un ensayo que tituló la economía política del sexto esto pues bueno cuestionando la visión clasista del marxismo sobre las mujeres y no ver la igualdad entre hombres y mujeres con un enfoque de género yo quisiera que me des tu opinión al respecto y preguntarte ¿se puede hablar de un feminismo socialista? ¿el feminismo es de izquierda? ¿qué opinas maestra alma? ahí está ya se escucha gracias por la oportunidad y a ver déjame aprovechar para recomendarles también otro es un artículo de Gail Rubin que es sobre sobre el origen del patriarcado que es buenísimo y debe ser parte de este de esta obra que citas tú acabo justo ayer antier hace una semana de leer en un grupo que tengo en Whatsapp una posición que me parece que es parte del activismo feminista teníamos un grupo que se llamaba Perspectiva de Género y ahora lo acaban de cambiar 80 mujeres feministas y hombres hay como 4 hombres por Perspectiva de Feminismo se me fue la palabra se me fue la palabra y es una palabra súper inter se me fue de dónde venimos y qué es lo que queremos Gail Rubin dice las mujeres han sido tradicionalmente la moneda de cambio en las guerras en las negociaciones entre los hombres ese es el punto de partida de Gail Rubin de las primeras feministas que organizaron esto y por cierto una aclaración sobre Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir al decir esta frase pues fue de las primeras que puso los cimientos para distinguir sexo-género para que las estudiosas muchas colegas nuestras Frida filósofas norteamericanas plantearan esta diferencia esta categoría también de género el feminismo es un movimiento que defiende derechos humanos de este grupo social llamado mujeres defendemos que seamos femeninas no el feminismo dice disociamos estas estos destinos que nos ha impuesto la cultura hoy y antes de otra forma porque antes los hombres eran los que llevaban las faldas los tacones el maquillaje las uñas pintadas y las pelucas Francia siglo XVI y ¿saben qué? tenían todos los beneficios tenían todos los privilegios también entonces era desigual en contra de las mujeres y a favor de los hombres entonces interseccional perdónenme pero se me fue la palabra feminismo interseccional es que cambiamos de PEJ a PEFI feminismo interseccional ¿por qué? porque tenemos que mirar que no es lo mismo ser mujer güerita y de ojos verdes y alta y una universidad privada que ser aprodescendiente y lesbiana y tener una discapacidad ¿cuál es el planteamiento de origen del feminismo? y el que sí nos une a todas las olas y a todas las necesitamos acabar con la desigualdad porque tenemos este color de piel que es negro ah no ¿verdad? eso es racismo necesitamos acabar con esa desigualdad que nos hace mirarnos como superiores e inferiores a los seres humanos porque nacimos con estos genitales eso es el trasfondo del feminismo es de izquierda yo diría sí más porque los movimientos de izquierda han sido los que históricamente han promovido la defensa de los derechos humanos es un reto de todos los seres humanos y yo como me voy a tener que ir plantearía como conclusión personal no me adelanto a nada no voy a quemar no voy a quemar el final de un programa pero sí me plantearía esto necesitamos las mujeres todas aliarnos no como cómplices como el machismo lo hace no coludirnos como el patriarcado ha entrenado a cada hombre desde que nace para que se coludan y entonces entre ellos se cubran y entonces no reconozcan que había un abuso sexual entre un hombre de 39 años y una niña de 14 que era cantante y actriz y todos calladitos y nadie lo vio necesitamos aliarnos nosotras y el aliarnos significa desde el trabajo desde estos proyectos a mí les consta a quienes producen este programa que cada que me dicen oye le entras le entro cada que puedo cuenten conmigo porque esta es una forma de aliarnos pero también necesitamos a todos y cada uno de los hombres aliados no puede ser no podemos mirar este movimiento como un movimiento de exclusión el tema de los derechos humanos es un tema de cada una de las personas que somos seres humanos yo con esto terminaría espero no haberme alargado no haberme robado el tiempo de nadie pero haría un llamado a ustedes las y los y les del PRD y de otros partidos que nos están viendo necesitamos aliarnos déjenme usar una frase de Marta Lamás que es la autora de este libro que desde que la conocí y la tengo mucho cariño y mucha admiración y podré disentir en algunas cosas de ella pero justo uso esta palabra caminemos juntas en todo lo que nos une después ya vendrán las formas diversas las izquierdas las derechas las que fueron diputadas las que no han sido las que son presidentas municipales los que no entendían y ahora ya entienden pero caminemos juntas en este tema acabemos con el patriarcado entendamos que la desigualdad es inaceptable que lo único que nos va a poder hacer caminar son el respeto a las diferencias la diversidad la desigualdad está prohibida en nuestra constitución en el artículo primero en todos los tratados internacionales que México ha firmado si no nos aliamos no vamos a poder acabar con el racismo ahí digo con la desigualdad entre mujeres y hombres muchas gracias maestra Alma como siempre ha sido un placer haberte tenido aquí en el programa te agradecemos mucho vamos a tener que despedirnos de ti por cuestiones de tiempo pero igualmente te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras aquí en el programa y espero verte pronto espero que ya no pase tanto tiempo para volver a vernos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras maestra Alma gracias y gracias y un gusto conocerlas a las compañeras del panel bueno y pues que les parece si continuamos doctora Rocío coméntenos desde su perspectiva el feminismo es de izquierda usted que opina al respecto se puede hablar de un feminismo socialista yo creo que el feminismo es el movimiento más pacífico más libertario más igualitario más inclusivo que podemos encontrar en la actualidad y además más largo incluso en México sabemos que tienen más de 100 años no este estas diferentes olas y por supuesto esta búsqueda de de la inclusión de la igualdad de el rechazo a las discriminaciones me parece que tienen un sustrato de izquierda hay algo que mencionó Alma que a mí me gustaría retomar y es el hecho de los avances menciono que en términos de lo que hemos avanzado ha sido así estaría de acuerdo siempre que comparáramos en función de qué porque si vemos por ejemplo las libertades o los derechos que tenían las mujeres en los años 40 en este país pues estamos en la gloria o en el siglo antepasado a finales del 19 donde no podíamos tener herencias dejar herencias donde no podíamos nombrar a nuestros hijos en fin para poder decir cuánto hemos avanzado tenemos que compararnos con algo en efecto nos queda un larguísimo trecho y este trecho tiene que ser pareciera ser luchado centímetro a centímetro pero sí creo que ha habido ha habido avances y tan ha habido avances que aquí estamos cuatro mujeres bueno no éramos cinco diciendo en redes sociales lo que nos parece sobre una u otra cosa y como bien decía Alma la palabra toda con mayúsculas ha sido una posesión de los hombres las mujeres no podíamos hablar en el espacio público bueno ya podemos hacerlo esto no quiere decir que nos escuchen esto no quiere decir que no empecemos hablar y a todo mundo se voltee los señores se pongan a ver su celular o nos interrumpan pero ya podemos plantarnos en una tribuna y decir lo que pensamos a lo mejor nos abuchean y esto quienes han estado en estos espadios públicos pues lo pueden decir ya podemos tomar un micrófono y hablar en una plaza esto era algo impensable y quiero traer a colación a Mary Bird esta historiadora inglesa de la antigua Roma y ella inicia un libro maravilloso que se llama Género y Poder hablando de cómo un hijo bueno el hijo de Ulises y Penélope que era un chamaco que tenía 12 años y apenas estaba ingresando digamos a la masculinidad ya podía participar de estos debates calla a la mamá y le dice tú no puedes hablar porque ahora yo soy el hombre de la familia y te callas entonces hay una cierta yo sí creo que hay avances en este sentido y que son muy lentos en efecto pero por ejemplo el hecho de que ya podamos dar el apellido materno a nuestros hijos a mí me parece un avance claro nuestro apellido es de nuestro papá ¿verdad? entonces ¿cuál apellido materno? pero a la larga digamos si esto se va replicando podemos dar nuestro apellido podemos hacer muchas cosas levantar denuncias etcétera claro no tenemos esta igualdad sustantiva de la que hablaba me parece que Frida Alejandra no recuerdo cuál de ustedes pero yo creo que sí si vemos por ejemplo como estaban las mujeres antes de 1850 antes de la ley del registro civil que promulga Juárez o Nerdo creo que es Juárez la ley Juárez pues las mujeres prácticamente no podíamos hacer nada si no era con autorización del marido ahora pues simplemente nos podemos divorciar ya sin ninguna excusa para ello ¿no? sin ninguna razón adiós amigo este fue un placer conocerte ¿no? y ya podemos hacer eso las mujeres ya podemos exigir una pensión alimenticia que nos la den es otra cosa pero al menos ya podemos exigirla ¿no? ya podemos sacar un tendedero y denunciar a los acosadores y aunque esto no tenga digamos una validez jurídica en términos de denuncia si tiene una validez moral y una validez social ahí se está viendo ¿no? estamos denunciando públicamente un hecho bueno y aquí le dejaría el tema da para mucho más no yo sé yo sé de verdad que siempre lo que pediría más es tiempo pero se nos va muy rápido maestra Alma por favor compártenos maestra Alma ya se fue la maestra Alejandra compártenos por favor también tu perspectiva es el feminismo puede decirse que es de izquierda el feminismo no tiene no puede decirse que sea de izquierda o sea de derecha toma toma algunos algunos rasgos de la de la izquierda que es la la igualdad como bien lo lo dijo Alma ir en contra de la desigualdad y del racismo creo que ese tipo de cosas van más allá de la de la ideología de la izquierda de la derecha es una cuestión de derechos humanos de inclusive podría decir de decencia de tratar a todos de la misma forma la la importancia de del feminismo es que así como es este es horizontal y es interseccional hay que verlo como una una forma de vida es una forma de vida donde la que estamos buscando la igualdad entre hombres y mujeres igual que Rocío yo yo lo dije en mi intervención pasada yo creo que si hemos avanzado que definitivamente no estamos igual que que lo que estuvimos hace un siglo o incluso hace unos años cuando nació el movimiento Me Too en 2008 en el Bronx en Nueva York antes de inclusive que se volviera famoso las las que empezó como uno como una comunidad de afroamericana que hablaba de de violación y hablaba de de la violencia sistémica a las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos y que empezaron a decir bueno yo también yo también fui víctima yo también lo soy explota en 2017 cuando se vuelve un hashtag viral y además hoy en día todos sabemos que es mi tú todos identificamos que es el acoso todos identificamos que es un feminicidio eso hace años no pasaba antes no no ni siquiera estaba tipificado antes de los 90 el fenómeno de campo algodonero las muertas de Juárez eran una cuestión que que se veía como algo desafortunado y raro pero pues siempre era culpa de ellas porque eran trabajadoras de la maquila ahora ya se reconoce como un problema social se reconoce el problema de la violencia hacia las mujeres como un problema social no se ha avanzado lo suficiente todavía nos quedan 70 años para tener igualdad en el salarial imagínense en todo lo demás igualdad en el acceso a oportunidades igualdad en el acceso a la justicia todavía nos falta muchísimo pero aquí estamos y tenemos voz y tenemos estamos llevando a cabo acciones que nos acercan un poco y que claramente la lucha no la vamos a acabar nosotras ni va a acabar en mi generación ni en la de Frida ni en la que sigue esto tiene que seguir ¿no? como una brega de eternidad y a lo mejor en algunos años lo podremos podemos hablar de esta igualdad sustantiva pero no podemos dejar de reconocer todo lo que que sí hemos logrado lo que sí hemos avanzado y han sido y han sido en pocos años han sido en tal vez dos siglos no más antes de eso los filósofos griegos nos consideraban seres inferiores había a veces las que no se nos consideraba este ni siquiera seres humanos y como bien lo dice el libro éramos solamente una moneda de cambio hoy en día tenemos las oportunidades de estudiar de trabajar de acceder a no tener una herencia a no ser vistas como propiedad del esposo o del padre a decidir tener o no tener hijos a decidir casarnos o no casarnos y eso para mí es un avance y esto para mí al menos en mi historia personal en mi historia familiar me ha puesto en un nivel donde yo ya no cumplo con los mismos estereotipos que las mujeres de mi familia cumplieron y para mí eso es importante para mí eso es un avance porque eso no sucedía hace años eso no sucedía hace pocos años hace 40 años hace 30 años y para mí eso es eso es un avance es un avance que es independiente de la posición de derecha o izquierda sino una posición de derechos que tiene que ir transversal a todo tipo de ideologías así es muchas gracias maestra Ale, Frida por favor compártenos al respecto tu opinión listo bueno para mí un tema muy importante es que el feminismo debe de tener conciencia de clase esto es algo que ya nos comentaba Alma no es lo mismo ser una mujer afrodescendiente o con diversidad funcional o una mujer indígena que una mujer en un país desarrollado con posibilidades con alcances o privilegios económicos entonces el feminismo debe de tener conciencia de clase desde luego y me parece que históricamente sí coincide más con una postura de izquierda viendo la postura de izquierda como una oposición a la opresión como un rechazo a la desigualdad como un camino un avance permanente para alcanzar la equidad y la igualdad en todos los ámbitos no nada más en el tema de mujeres entonces me parece que aquí sí hay una coincidencia fundamental por lo mismo es que yo relaciono muchísimo más el feminismo con una postura de izquierda y evidentemente para mí debe de tener pues una conciencia de clase que evidentemente habemos mujeres en todos los ámbitos con todas las posturas con todas las ideologías desde luego que debe de alcanzar a todas las mujeres por supuesto eso no lo niego pero al menos desde mi opinión sí sí cuenta para mí con estas características y bueno tú mencionabas Gaby me parece que en el segmento anterior el tema del ensayo de Rubin respecto justamente a este desarrollo de las mujeres en temas económicos y sociales en nuestro país y me parece y quería resaltar esto ya como último comentario que no nada más es el tema de la mano de obra de las mujeres en una sociedad me refiero a trabajo doméstico desde luego no remunerado me refiero al capital que producen las mujeres a través de empleos ya más formales y informales también sino esta moneda de cambio como se le reconoce a las mujeres históricamente y me refiero a pues el tema del adote lo menciona aquí en este ensayo Rubin como el regalar a una mujer a otro hombre generaba lazos de parentesco entre los hombres es decir moneda de cambio las mujeres no eran otra cosa más que moneda de cambio y me parece que esto si bien ya no se da de esta manera y mencionábamos el tema del divorcio y del acceso a ciertos derechos y libertades que hemos logrado las mujeres me parece que si se han vuelto sutiles estos comportamientos respecto a la mujer y por ejemplo yo mencionaría algo desde luego debatible que estamos en continuo debate pero algunas personas dirían que ahora la manera de explotación de la mujer es por ejemplo los vientres de alquiler o el tema de prostitución y esto me parece fundamental porque como mencionaba muy debatible habrá posturas a favor y en contra de este tema pero si llegara a ser una evolución a como las mujeres hemos sido históricamente monedas de cambio me parece que esto demuestra la sutileza de los mecanismos y como evolucionan con el tiempo y como es más difícil desarraigarlos y reconocerlos justamente como mecanismos opresivos y de dominación únicamente quería agregar eso que me parece muy importante rescatar de las participaciones de mis compañeras muchas gracias Frida gracias a las 3 a las 4 la maestra Alma ya se fue vamos a ir rápidamente un corte para regresar a nuestro tercer y último bloque del programa del día de hoy pero ya saben que mientras pueden compartirnos sus comentarios ahorita regresamos bueno pues es que las lecturas sobre sexo y sobre género siempre son muy enriquecedoras me parece un debate contemporáneo en el que todos debemos de integrarnos y participar es un tema que sin duda cambiará vidas de nuestras sociedades y por lo mismo me parece que todos debemos de tener muy presentes estos debates y que más o que mejor que regresar a estas compilaciones y a estos ensayos donde se genera y se originan los debates vigentes y contemporáneos así que recomendadísima la lectura y ojalá puedan acompañarnos durante todo el programa bueno creo que la búsqueda del conocimiento siempre nos abrirá horizontes y la lectura es una parte fundamental de ello el texto de Marta Lamas es un referente para todas y todos y todes les interesades en las cuestiones de género y creo que no solo nos proporciona información muy muy enriquecedora sino también nos da muchas pistas para seguir otro tipo de lecturas que por ejemplo nos presenta la introducción y se nos antoja leer el libro completo yo invitaría a quienes estén interesados en el tema pues que justo sigan este interés para estar informados desgraciadamente el género es en este momento un debate demasiado encarnizado porque se esgrimen las ideologías pero ideologías que no tienen sustento teórico epistemológico pues este yo creo que están condenadas a desaparecer bueno pues llegamos ya a la recta final del programa del día de hoy en diálogos políticos y café recuerden que pueden ver nuevamente este programa completito en facebook y por supuesto también en youtube donde se alojan todos los programas todas las temporadas de los proyectos que el partido de la revolución democrática tiene para ustedes ahí pueden encontrar género y política pueden encontrar revolución democrática 2.0 otro méxico si es posible en fin todos los proyectos que el prd genera este tipo de contenido que sirva como una herramienta para todas y todos ustedes y que de verdad lo puedan aprovechar váyanse a youtube váyanse a facebook ahí pueden encontrar todas todas las temporadas y bueno pues hoy estuvimos platicando sobre esta compilación de marta lamás este libro el género el género la construcción cultural de la diferencia sexual y pues llegamos a la recta final ya donde yo voy a preguntarle a nuestras panelistas justamente cómo aporta la lectura de este tipo de libros a nuestra cultura política y democrática en nuestro país vamos a comenzar con usted doctora rocío pues gracias por la pregunta creo que el texto del marta lamás tengamos en cuenta que sale en 96 entonces su importancia es que recupera muchos textos fundamentales para el feminismo y para reflexionar sobre el género entre ellos está un texto precisamente de la propia Marta Lamás que sale en 1986 en la revista nueva antropología que es el último uso dificultades y posibilidades de la no es cierto la antropología feminista y la categoría de género este es un texto muy importante cuando aparece en México porque aunque está basado en el trabajo de ay estoy igual que que alma de que es Lady McKenna que se llama gender que son dos etno antropólogas que digamos promueven el abordaje metodológico desde en la propia vivencia de quienes están estudiando están digo eso muy feo decir que están siendo estudiados sino quienes están dialogando entonces es digamos central para conocer aquí en México qué cosa ocurre también recupera varios textos importantísimos el de Sherry Orner y Harriet Whitehead que se llama ay déjenme ver indagaciones acerca de los significados sexuales es fundamental porque nos ofrece una explicación desde su perspectiva de cómo ocurre digamos originalmente esta cuestión de las diferencias de género y las diferencias jerárquicas que eso es lo que a ellas les interesa desde una escala de prestigio el texto de Kukiari de Salvador Kukiari es fabuloso y a mí me abrió mucho los ojos sobre esta posibilidad de los orígenes del género y cómo digamos en un principio en el paleolítico en el cambio al neolítico lo que había era hordas bisexuales en las que el género no era algo representativo y esto quizá pueda ser replicado esta idea en otros grupos sociales este año se cumplen 100 años de un texto maravilloso publicado por Bronislaw Malinowski que se llama la vida sexual de los salvajes en el noroeste de la melanesia maravilloso sobre una cultura que no reconoce el papel de los hombres en la fecundación y cómo esto es diferente el trato que se le da a las mujeres la jerarquía que tienen una sociedad etcétera entonces me parece que es un texto que reúne los principales trabajos de los años ochentas y noventas para comprender esta cuestión del género desde una perspectiva filosófica política económica y bueno este yo creo que hay que celebrar que pues tenemos ya tantos años con un texto tan bueno que hay que volver a leer y hay que reflexionar sobre eso que esos contenidos que ahí vienen hasta aquí la dejaría muchísimas gracias doctora Rocío gracias por tu extraordinaria participación como siempre me resta por supuesto preguntarte maestra Alejandra en esta parte cómo aporta la lectura de tus libros por supuesto que tu conclusión también si nos la regalas bueno después de del detalle que nos dio la doctora Rocío pues ya hay muy poco que puedo decir pero me para qué nos sirve volver a repensar una vez más qué es el género cada día hoy más que nunca está vigente este debate del género el sexo cómo cómo nos aproximamos a estas categorías sociales qué significan para nuestra cultura para nuestra sociedad y repensarlo leer a Marta Lamas leer a estos clásicos de sobre la diferenciación entre sexo y género la economía política de la de la sexualidad del género de lo que significan a pesar de de tener ya varios años en circulación siempre es bueno regresar a estos clásicos porque son son categorías de estudio que que debemos tener muy claras porque a veces estamos estamos enfrentándonos a debates en los que no sabemos bien a bien dónde caemos o dónde entran los temas de violencia como bien mencionaron en el tema de los el tema de de los óscares hace unos días cómo cómo nos aproximamos a esto cómo vemos esta estas categorías ese es un tema que deberíamos de ver con perspectiva de género porque la defendió porque era la esposa porque era su propiedad o es un tema de caballerosidad y entonces aquí también tenemos que entrar a pensar las nuevas masculinidades y por qué los hombres tienen que manifestar todas sus sus emociones a través de la violencia porque hablamos de de un acceso distinto a las a la política para las mujeres porque las campañas para mujeres tienen que hacerse de forma distinta si no nos regresamos a las bases si no nos regresamos a estas categorías y entenderlas bien pues tal vez acabemos construyendo castillos en el aire y pues justamente lo que queremos es avances duraderos y avances que nos lleven a esta igualdad sustantiva muchas gracias muchas gracias maestra Alejandra y finalmente Frida también te voy a pedir que nos regales tus conclusiones cómo aporta la lectura de este tipo de libros a nuestra vida política y democrática sí bueno la verdad es que lo han expuesto muy bien Alejandra y Rocío me parece que este libro compila diversidades esos ensayos que son fundamentales para entender el debate del sistema sexogenérico me parece que arrojan mucha luz que son muy digeribles también en este afán de volver o sea lo que quiero decir es me interesa particularmente que el debate sobre sexogénero sea público sea muy amplio sea incluyente y que sea digerible para todas y para todos por eso resalto estas características de esta compilación porque me parece que además de ser pues así de tener esta finura en cada uno de los ensayos también muestra mucha diversidad de pensamiento entre las mismas autoras que eso me parece fundamental para entender mucho de lo que actualmente se asume como contradicciones o problemáticas dentro de ciertas posturas teóricas en el feminismo y que de hecho es un debate muy actual y una cosa maravillosa que yo también quiero mencionar que mencionaba Rocío yo estudié filosofía y es increíble ver la perspectiva desde otras disciplinas en este caso la antropología muchas veces nos muestra excepciones a lo que creemos que es una regla desde el tema muy práctico desde análisis de sociedades que para la filosofía arroja muchísima luz en el tema de argumentación y de teorías filosóficas entonces para mí ha sido un tesoro tener pues este texto la posibilidad de leer estos ensayos porque nos hace cuestionarnos nuestra postura nos hace reconocer los puntos de vista diversos desde diferentes disciplinas y además es un tema que yo diría temporal por el tema de que siguen muy vigentes pero aún así podemos ver cómo hemos avanzado en el tema de definiciones de clasificaciones en fin de cómo hablamos sobre el tema del sexo y del género y qué tanto ha cambiado eso a partir del reconocimiento de esta pluralidad me parece un libro que no nos podemos perder me parece una composición maravillosa y además lo vuelvo a repetir con una diversidad que vale la pena reconocer en este sentido de buscar la pluralidad buscar la pluralidad de ideas en el debate y vemos que tenemos posturas económicas como ya mencionábamos desde la filosofía desde lo político desde luego desde la antropología y bueno yo únicamente me quedo con que ojalá todas y todos podamos darle una ojeada o volverlo a releer o leerlo por primera vez sin duda va a ser muy fructífero compararlo con la situación que tenemos actualmente Muchas gracias Frida muchísimas gracias por haber estado en el programa del día de hoy como siempre tu apoyo es bien recibido en esta producción muchísimas gracias a las tres maestra Alejandra fue un gusto haber estado contigo gracias Como siempre Gaby un gusto un placer compartir el panel con con Rocío con Alma con Frida siempre es interesantísimo y aprendí muchísimo de ustedes en esta sesión muchísimas gracias por todo por sus ideas y poder compartir este tiempo con ustedes Gracias a ti maestra Alejandra de verdad siempre es un placer tenerte Doctora Rocío un gusto tenerla que nos regale un poco del tiempo que yo sé que de pronto todas ustedes tienen bien ocupado muchas gracias Como siempre Gaby para mí es un placer participar en este programa y sistemáticamente aceptaré en el futuro si alguna vez me quieren invitar y bueno fue maravilloso estar con Alejandra con Frida con Alma una siempre aprende en estos debates y se queda siempre con ideas y con reflexiones que eso es lo lindo del género que vamos no es algo que se acabe como bien dice Alejandra siempre está en constante reflexión y teórica epistemológicamente siempre estamos en constante ebullición gracias por la invitación la disfruté muchísimo muchas gracias doctora Rocío y cuente con que vamos a estar llamándole para que pueda participar cada vez que sea necesario muchísimas gracias y por supuesto Frida ya sabes que te queremos mucho que para nosotros siempre tenerte en los programas es algo muy bueno gracias por tu tiempo y por tu disposición siempre al contrario Gaby la verdad es que para mí es un gusto participar en estos programas ahora como como ponente como participante y desde luego coincidir con eminencias en la materia es muy enriquecedor la verdad entonces no me queda nada más que agradecer la invitación y desde luego participando cada vez que reciba la invitación gracias Gaby gracias Frida gracias a las tres de verdad es un honor yo siempre lo digo la que más la más ganona en estos programas soy yo porque yo aprendo de todas y en cada programa aprendo con todas y todos nuestros ponentes muchas gracias a ustedes también que ven y que comparten el programa gracias por haber estado el día de hoy que les parece si nos vemos en la próxima cita en el próximo programa ya me parece que es el cierre de esta temporada nos vemos en el cierre de temporada de diálogos políticos y café yo soy Gaby Juárez como siempre un placer haber estado con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!